Buenas mi gente, bienvenido a mi canal. Hice una ensalada muy buena y muy saludable para nosotros los seres humanos. Espero que les guste, que entren a Youtube en un cocinado como si yo le llaman. Háganse comentarios y inscribanse al canal. Mi gente, por favor, miren las recetas que hice. Hice una ensalada de zanahoria hidrógeno, con pechina de pollo a la grilla o a la sartén, como ustedes quieran hacerla. La santochera, donde la quieran hacerla. Santochera, zanahoria. También santochera, el brócolis. Lo que hacer, lo blanqueé el brócolis, mejor dicho. Y le ponen sal, ayurte, pimienta y orégano, encima de vinagre. También le ponen hacer eso mismo a la pechina de pollo, ponerle la sarmada, la que no llaman nosotros de Dominicana. Le ponen pimienta, orégano. Le ponen un chino de vinagre, y la ponen a la grilla 10 minutos, y ahí está. Miren que sal, muy saludable como la santa. No le pongan brecha, no le pongan mayonesa, no le pongan ceza, brecha, ceza, sal, nada de eso. Háganla así natural, miren. Y fácil. 7 minutos, 10 minutos y está lista. Todo natural ahí. No dejen de hacerla, mi gente, y lo quiero mucho. Mi gente, otra cosa. Yo no son a la campaña conmigo. Ven lo plástico para saber que la meta tiene. Para disfrutar de esa cosa maravillosa que nos da la tierra. Todo lo que ella nos da, y nosotros no le damos nada a cambio. Vamos a darle aire para que haya mejor. Mejor frutos. Mucho, mucha agua, menos contaminación. Vamos a contaminar menos en medio ambiente, por favor. Y lo quiero mucho a todos. Y que el señor nos lo bendiga. Miren que se ve la más fácil. Y muy saludable. Y muy rica en proteínas y vitaminas, en calorías, bajo grasa. Pechilas de pollo a la grilla o a el chaitén. Con zanahoria, el vivas, son pechadas. Y con brocli, blanqueado, pasado por agua. Miren que es sencillo. Pero esto está rico. Con la mano así. No, 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 no.